Bueno, nos quedamos con la señora Moni Márquez que de paso está... ¿Cómo se dice? ¿Cabe mencionar que estás para... ¿Para qué, Moni? ¿Darte una invitación antes de que hagas tu pregunta? Estamos jugando para la alcaldía del no registrado en la boleta de San Julio, Colorado. Ahí pueden poner mi nombre, Moni G. Medrano Márquez. Cualquier persona que decida o que quiera votar y que ya está harta de los partidos, soy una opción más. Ok, muy bien. ¿Cuál es la pregunta que tienes para nuestro invitado de honor de este día, Moni? Bueno, antes que nada, felicitarlo, ¿verdad? Y ¿hacia dónde quieres llegar realmente? Pues a todos los oídos y ojos de todo el mundo que se pueda alcanzar. Como le comentaba, tuve la suerte de salir a un programa juvenil de Colombia. Y gracias a eso también tengo muchas ciudades en Colombia. No tantos como quisiera, pero hay mucha gente que ya me está conociendo y quiero llegar a mucha más gente. A todos los que se pueden. Muy bien. Lani, alguna pregunta que tengas? ¿Tú sigues una pregunta que tengas para...? Pues yo te deseo el mejor éxito del mundo y que Dios te bendiga. ¡Ah! Ahí está. José, alguna pregunta? Muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga a todos. Pero ya te... Todavía no nos despedimos. Hubo un error aquí. Ese era el último capítulo, pero bueno. Vamos a retomar el tema. Ok. Ok. A ver, este... Siendo muy honestos y deseándote toda la suerte, Jimmy, que mi amigo que nos está viendo y nos va a ver, te tome en cuenta para algún proyecto, para algo. ¿Qué posibilidades hay ahorita en San Luis para una persona como tú? O sea, ¿qué tiene que hacer esa persona? ¿Irse de aquí, tener dinero, tener un padrino o tener talento? Ay, José. Pues yo tengo, yo creo que aproximadamente unos 4 o 5 años batañándole como serista. Lo que pasa es que aquí el mercado de la música y de todo es muy competitivo y es mucho dinero. Porque es que es una grabación, que es palanca, es tener conocidos para que te miren, ¿no? Es muy poquito de todo. Yo creo que, pues no hablando de mí, hablando de muchas... He conocido gente que tiene mucho talento aquí en San Luis, pero no nos voltean a ver a los sanicinos, ¿no? Nomás que se enfoque un poquito también aquí en San Luis y en el Valle de San Luis también. En el Valle Mexicali, que hay mucha gente que queremos salir adelante, ¿no? Entonces ahorita te pueden contratar la gente o... Sí, sí. Sí, sí, hasta China si nos pagan o vamos a... Ándele, ¿y dónde te pueden encontrar? Ahí por este, por Facebook. Facebook. Ahí nos pueden encontrar. Jimmy Galindo. Jimmy Galindo, ahí salgo en todas las redes sociales. En las redes sociales. ¿En YouTube tienes algún canal? No son míos, pero sí tenemos tratado de quitarse esos y poder ya mío, mío original. Ok. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Moni, yo sé que estás sacando cuentas ahí. ¿Alguna? ¿Se volviste a usted? ¿Quieres una Belinda en tu vida así como no da? ¿Así? ¿Eso le tiras o nomás es a la cantada? No, no, no. Ya tenemos otra Belinda. Ah, ya tienes. No, mejor que hasta Cura casi se lo gusta. Catalina. Ok. Bueno, yo no, a mí no me gusta comprometer a la gente. No me gusta comprometer a la gente en cosas que no, pues no, 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 no. No se sienten cómodos o no vienen preparados. Pero, alguna, alguna melodía no completa, obviamente, no vengo preparado. Que nos quieras deleitar, Jimmy. Sí, pues un pedacito. Un pedacito de alguna canción a capela, yo sé que no es tan fácil. Entonces, pues tú dinos. ¿Sí, pal? Ajá. Ahorita nomás que. ¿Listo? Que queríamos que yo. Ah, sí. Si así vas a atender a la ciudadanía. Sí. Bueno, ok. Bueno, pues somos todo oídos. Eh, Jimmy. ¿Qué está viendo, Jimmy? Vamos, ¿verdad? Que se relaje un poquito. A ver, Rani. ¿Cuáles canciones te gustan a ti? ¿De quién? No, no. Quiero que me cantes la de él. No, ahorita él va a cantar una de él. Pero te digo, ¿qué género te gusta a ti, hijo? Ah, me encanta de Thalía o Maluma. Ah. ¡Ah, Maluma! Ok, eso lo vamos a dejar para otra ocasión, ¿verdad? A José no lo digo porque se va a despedir, José. Gracias por haber venido. Y pues ya, ya echó a perder todo. Ahorita volvemos. No sé, no sé, me despeguen. Volvemos en un ratito más con Jimmy Galindo.